For a powerful clave in one step, number one stained and overfighter, number one trusted, it's got to be tied. Recompensarnos cuando nada pasa es como Old State nos da más. Hola, mi nombre es Lisset y las pequeñas cosas que me encantan. Mi amor le va a llegar. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón. Con la mirada al cielo, nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo, me llaman verido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón. Con la mirada al cielo, me llaman verido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón. Con la mirada al cielo, nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo, me llaman verido en alquiler. Y regresa.